La sexta edición nacional del festival tecnológico más grande del país se lleva a cabo en el Centro de Convenciones Olof Palme este 25 y 26 de noviembre. Más de 1.355 jóvenes han estado participando de manera organizada a través de equipos multidisciplinarios diseñando y desarrollando más de 200 prototipos de aplicaciones móvil y web que ha sido parte del resultado de esta plataforma. 200 profesionales multidisciplinarios que han estado a disposición de esta plataforma. La red de mentoras y de mentores que ha venido también creciendo junto a la plataforma es todo un modelo en crecimiento. Mentores y mentoras de instituciones públicas y privadas de las instituciones educativas de nuestro país que también trabajamos de manera conjunta. En el evento participan más de 300 jóvenes enfocados en el desarrollo de aplicaciones móviles y web que buscan responder necesidades concretas de la realidad nacional en varios sectores. Para Noticias 12, Gloria Campos.